¡Fuerte el aplauso para recibir! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. ¡Qué maravilla! ¿Estás contento? Por supuesto. Es el mejor momento del año. ¡Qué lindo! ¿Cuántas ediciones ya? 19, ¿lo dijiste? 19. ¡Qué divino! ¡Qué orgullo! Son unas cuantas. ¿Y sí? Pero cada vez, la verdad que cada año es como que no lo... Acá intentamos no hacer copy-paste, copiar y pegar. La idea es siempre darle algún toque diferente. Y bueno, para eso, la verdad que trabajamos casi todo el año, te diría. Por no decir todo el año. Arrancamos en febrero ya a pensar en el torneo. Y se hace... Digo, es largo el proceso, pero al poder dedicarle todos estos meses, podés ver los detalles y siempre tratar de agregarle alguna cosa. ¿Y por qué surgió el Uruguay Open? Y bueno, esto fue hace unos cuantos años cuando dejó de jugar al tenis. Y en aquel momento había un circuito en Latinoamérica y no venía a Uruguay. Y en aquel momento se llamaba Copa Erikson. Y la Copa Erikson no llegaba a Uruguay. Entonces la fui a buscar la Copa Erikson. Y ahí me dieron la chance de hacerlo. Y bueno, ahí arranqué. Ahí arranqué con la Copa Erikson. Después se transformó en Copa Petrobras. Disculpe que diga los nombres, pero bueno, es tal cual. Y después en un momento dado, que eran también circuitos latinoamericanos. Y en un momento dado, se terminaron los circuitos y hubo que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Y ya seguir era seguir solo, digamos, con el equipo de aquí, pero seguir. Y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí, en vez de ponerle Copa a no sé qué, porque al final ya estaba harto de cambiarle de Copa, todavía había arrancado el Uruguay Open. Y me seguían hablando de la Erikson de siete años atrás. Y le pusimos Uruguay Open y creo que tiene otro peso. Y bueno, estamos orgullosos. ¿Y qué recuerdo tenés de aquella primera vez, de la primera Copa? La verdad que era todo un poco... Decí que en aquel momento nos daban un manual. Entonces vos tenías que cumplir al pie de la letra ese manual. Entonces venían y te decían, Erikson tiene el cartelito acá, el coso acá, esto tiene que ir aquí. Entonces como que te daban una ayuda importante. Pero obviamente no tiene nada que ver pensando un poco para atrás. Pero es como todo, ¿no? En los primeros años te vas aprendiendo, te vas... Siempre, eso sí, siempre fue divertido. Siempre fue divertido. Mucho trabajo, pero divertido. Mucho trabajo, pero divertido. Yo la verdad que cuando me preguntan, ¿laburás mucho? Yo no sé si decirle que no laburo nada o si laburo mucho. Porque no siento realmente que... No sé lo que te gusta, no sé si es un trabajo o no. Bueno, ustedes creo que están más o menos en la misma sintonía, puede ser. Es lo mismo. Acá no labura nadie. Acá los que laburan están detrás de cama, como estuvimos, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Diego, pero cuando hablas de... Cuando sos tenista, sos ex-tenista, porque viste que hay jugadores de fútbol que no les gusta que le digan ex-jugadores de fútbol, les gusta que van a ser jugadores de fútbol toda la vida. En tu caso, ¿qué pasa? ¿Te gusta que te digan tenista, ex-tenista o ya estás como empresario? Yo creo que fui ex-tenista al otro día que me retiré. Yo veo que sí, que eso pasa. Y, por ejemplo, me acuerdo en el tenis el ejemplo de Vilas. Vilas nunca fue ex-tenista. Él hoy lo ves y sigue con sus raquetas y entrenando y no sé qué, no sé cuánto. Y creo que eso al final es como no dar vuelta a la hoja. O sea, llega un punto que vos tenés que decir, bueno, ya está. Ya fui, teniste, ya fue, los aplausos, los coches, ahora, no sé, cada uno... Pero lo seguís practicando como deporte, jugás algún partido cada tanto. La verdad que me da un poco de vergüenza, pero no he jugado mucho tenis en los últimos 20 años. Es más, estoy por arrancar. Mirá. Ahora, pero... Pero pará, Diego. Eso lo digo hace un tiempito, pero estoy por arrancar. Pero a diferencia, capaz que el básquetbol es bastante similar. El fútbol, llegás a determinada edad que no te da para correr la caña. Te deja el fútbol. Pero el tenis es uno de esos deportes que vas a tener 80 años y lo vas a poder jugar, es increíble. Pero eso es lo que pienso. La verdad es que fui de... Mirá, cuando dejé de jugar ya estaba harto del tema de entrenamiento, de ir todos los días a jugar. Entonces lo primero, la primera reacción fue, qué placer, no tengo que tocar la ruta. Y no hice ni deporte ni nada. Pasaron 4 o 5 años y empecé a extrañar la ducha, esa sudada, cuando llegas a la ducha, viste, que después te sentís bien. Entonces dije, voy a hacerme mi sudadita diaria o 4 o 5. Sudada, yo le hablo así, sudada. Ya sea corriendo, ya sea en la bicicleta, ya sea en lo que sea. Y entonces hace un tiempo empecé a hacer deporte, pero nada de tenis. Y ahora estoy con ganas de... Porque voy al vestuario bastante con esto que voy a la sala y esto, nada, en el club. Y ya empezás a ver que podés jugar contra muchos. Porque son más jóvenes, porque juegan todos los días. Y digo, pa, de repente puede estar divertido volver a las pistas. ¿Y te costó ese momento de decir, bueno, hasta acá llego como tenista? Yo creo que me dejó, casi que me dejó el tenis, viste, cuando empezás a perder y empezás a desmotivarte y los viajes y esto y lo otro. Y además tuve la oportunidad de... Yo no vivía acá en Uruguay y tuve la oportunidad de volver a Uruguay a trabajar en el Carrasco de los Tenis como director de tenis. Y la verdad que fue una linda oportunidad. Estuve ahí tres años y después me di cuenta que lo mío era más por el lado de fuera de las canchas, seguir con el tenis, pero del lado más empresarial. Y bueno, ahí surgió todo esto. Hacíamos en aquel momento también, no sé si se acuerdan, una Senior Cup en el Conrad que trajimos a todos estos Mack, Robor, Billander, ¿no? A todos estos. Y la verdad es que, bueno, eso fue todavía más divertido que estos torneos que son oficiales, cuando vos organizás estos torneos que son exhibición podés hacer lo que quieras. Fue para el partido de la mitad. Claro, lo que sea. Todo, vale todo. Aquí tenés que obviamente seguir normas porque, digo, en estos torneos se juegan el ranking, se juegan por puntos, se juegan por dinero y tenés ciertas normas que seguir. ¿Cómo viene Pablo Cuevas para esta nueva etapa? Pablo, en los últimos, la verdad es que ahora está jugando un circuito en Europa que es duro, difícil y juega en cancha cubierta, rápida. No son las mejores condiciones para que Pablo pueda ganar partidos. Pero, nada, es un nivel muy alto que está jugando Pablo y la verdad es que no tiene nada que recriminarse. Sigue estando entre los 50 mejores del mundo. Eso es muy difícil de conseguir y de mantener. Y Pablo ya lleva unos cuantos años ahí prendido. Así que la verdad que hay que sacarle el sombrero a Pablo. En esta nueva edición de Uruguay Open hay invitados, como siempre. Contanos un poco a quiénes van a estar. A ver, en cuanto a jugadores, tenemos una lista muy buena. Hasta ayer teníamos 7 entre los 100, ahora tenemos 6 porque se salió uno. Pero ya es para un torneo como este, es muy importante poder... Ya se juega un tenis bueno de verdad. O sea, los jugadores que están entre los 100 juegan muy buen nivel de tenis. Así que, por ese lado está asegurado. Y después siempre tratamos de darle un poco de justamente lo que están pasando ahí, esas imágenes. La idea es que la gente se divierta, no solo mirando tenis, sino que después pueda salir a la calle y ahí cerramos la calle y ponemos que los futras, que música en vivo, que juegos. Maxi de la Cruz también va a estar. Maxi, el año pasado, bueno, los dos últimos años los hicimos jugar a Maxi con Forlani, con Bosi, con Martín Bosi. Pero bueno, ahora para cambiar un poco va a venir a hacer un stand-up Maxi. Va a tocar en la cancha, en el estadio. Después el Nacho Oves también va a venir. Viene Picón a pinchar también algún día. O sea que, nada, es mucho más que tenis. Claro, toda una jornada. ¿Cuántas horas son? Mirá, de lunes a viernes, empieza el lunes 4, ¿está? De lunes a viernes, entre semana, el partido central es a las 8, o sea que de la noche. O sea que da el tiempo de ir, volver de trabajo, pegarse la duchita o no, y salir directamente del tenis. Y ahí estás, yo qué sé, de 8 a 10 tenés el partido, después te quedás a comer algo. Me cuesta un chile, es una salida. Sí, sí, la verdad que, nada, creo que es un poco lo que estamos buscando, traer gente y que no sea solo fanáticos de tenis. Claro. Vos decías hoy, hablabas del nivel de Pablo, que está jugando campeonatos en superficies que de repente no lo favorecen. Sí, totalmente. ¿Cómo lo ves en esta edición? Es una incógnita lo de Pablo. Pablo puede arrasar o le puede... Yo creo que él lo que tiene muchas veces es que él quiere jugar bien en Montevideo, porque ante su gente no tiene muchas chances de jugar en Uruguay, entonces cuando juega tiene como esa mochila aparte, que muchos deben pensar al revés, juega en tu casa, debería jugar el apoyo del público, debería ser un plus. Puede ser un plus, pero al principio tenés que pasar esa etapa de que de repente querés responderle al público, querés ganar y que de repente no estás del todo fino y los otros... Hoy en día podés perder en cualquiera. Sí, sí. O sea, cualquiera de los que viene, ¿no? O sea, conmigo seguramente que no perdería. Contigo tampoco. Pero digo, de todos los participantes del torneo, la verdad es que hay veces que... Pablo lo ha ganado creo que tres o cuatro veces ya. Pero también perdió en primera vuelta, también perdió en segunda vuelta, perdió en cuartos, perdió en semi, llegó a perder en la final también. Ha hecho un poco de todo. Así que es un signo de interrogación. Es un signo de interrogación. Pero está bueno también que sea un signo de interrogación, ¿no? Totalmente. Vos sabés que hay gente que dice, no, estás 40 y poco del mundo y va a jugar contra el número 120. Ya, tiene que ganar. Digo, si fueran así, matemáticamente, el tenis no funciona. En todo el deporte, creo. Sí, sí. No, pero hay veces que en algún deporte hay una diferencia más grande entre el 40 y el 120, decís, no sé, en el fútbol si estás rankeado 10, si jugás contra el número 70, de repente no son tan buenos. Digo, en el tenis, la verdad es que eso no... Por eso es que hay veces también que ves a los números 1, 2, 3, 5 del mundo que pierden con jugadores que están fuera del 10. Claro. O sea que sí, vamos a ver. Diego, ¿y cómo ves el tenis en nuestro país? ¿Con el tema de las nuevas generaciones se van sumando? Bueno, de a poquito. Perfecto. Este año vamos a tener por primera vez a 4 jugadores en el cuadro final, los hermanos Cuevas, y después le estamos dando la invitación a dos juveniles que son Llanes y Roncadeli, que, bueno, son el futuro, por ahora, el futuro próximo del tenis en Uruguay. Todavía son torneos que le quedan un poco grandes, o sea, son chicos de 17 años que tienen que recorrer un camino para poder llegar a ganar partidos. Digo, ojalá que se dé, pues, o sea, todo puede pasar. Pero normalmente es más para agarrar experiencia de este torneo, jugar en, empezar a jugar ya en ligas un poco mayores y ver cómo responden. Pero por lo menos eso le da la oportunidad. En otros lugares sería imposible que invitar a un uruguayo a jugar un torneo en otro lado. ¿Y es un deporte costoso? Sí. Para salir a jugar, o sea, a ver, vos querés jugar tenis, vas a la plaza número 3, te compras unos campeones, una raqueta usada, y la verdad que debe salir más barato... Que ir a jugar un fútbol 5. Que a jugar un fútbol 5, que sale un huevo al que ir a la cancha, o si no, mismo, como ves a los barrios, mismo los barrios marginados en Uruguay, ves que juegan con esos botines Nike de 4.500 pesos, que, bueno, eso en el tenis, con 4.500 pesos, compras todo. Ahora, querés prepararte como tenista profesional, ahí sale caro. ¿Por qué? Porque tenés que viajar. Y tenés que tener un entrenador. Y entonces ya cuando empezás a viajar, hotel, comida, pasajes, etc., bueno, se te va la novedad. Sí, jugar a ese nivel también, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Argentina, que tienen millones de torneos, centros de entrenamiento realmente de alto nivel, ahí de repente la inversión es menor, porque no necesitan irse de Argentina hasta los 19 años, o sea, pueden jugar en Argentina tranquilamente, 19, 20 años, y pueden prepararse bien. Acá necesita, acá, Infeliz Menchi. ¿Y no hay ni un sistema de becas o algo donde se pueda uno... ¿Sabés qué? No, no hay. O sea, acá se hacen esfuerzos, todo, pero no es fácil, o sea, yo creo que acá lo que tenemos, necesitamos, es que más gente juegue a tenis, más niños. Entonces ahí, de repente, vamos a poder sacar más. Y es un deporte que también lleva muchas horas de entrenamiento, ¿no? O requiere, mejor dicho, muchas horas de entrenamiento. Y bueno, es full time. Todo lo que está. Sí, pero de repente el fútbol, capaz que le dedicas dos horas por día, está bien, y el tiene prisas un poquito más. Hay muchas cosas. Mañana y tarde. Muchas cosas. Entonces, sí, ¿cómo decís? No solamente es dinero, sino que también a nivel del entrenamiento, así lo hagas acá en tu país, te lleva, ¿o no? Un niño, por decir, queremos arrimar a los niños, un niño que va horario completo a la escuela, sale a las 5 de la tarde, cansado, y anda a meterle 5 horitas de entrenamiento por día. ¿Qué es? Sería lo necesario, ¿eh? No estamos hablando de algo anormal, ¿no? Es complicado. Sí, lamentablemente el estudio y el deporte así profesional y los viajes no van de la mano. O sea, en un momento dado, estos chicos, por ejemplo, creo que ya no están estudiando, están entrenando todo el día. A nivel mundial, ¿qué países así sí tienen claro el tema del tenis? Yo siempre pongo el ejemplo de Argentina porque me impresiona que Argentina tenga, muchas veces tiene mejores jugadores que Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos, imagínate los medios, los recursos que tienen para formar tenistas. Hace poco inauguraron en Florida un centro de entrenamiento de 100 canchas. Yo nunca vi 100 canchas. Nunca vi más de 20 canchas en un lugar. 100, no me imagino. Y mismo así, de repente ves que entre los 20 del mundo tienen uno. Y Argentina hasta hace poco tenía a Del Potro, el otro Schwarzman número 13, el otro 18. Y decís, qué increíble. Y históricamente Argentina ha tenido excelentes tenistas. Entonces, para mí es un ejemplo de que no es solo también tener los recursos, sino es también tener ganas y ir a luchar. Eso es fundamental. Porque también cuando te dan todo, 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 demasiado fácil, muchas veces le sacan hasta las ganas. Entonces, eso es lo que tiene, creo que en Argentina, es un buen ejemplo de que no tienen todos los recursos que les gustaría tener, pero tienen esas ganas y esa experiencia y esos referentes. Porque también está bueno cuando vos decís, no, el loco entrenaba, Del Potro entrenaba. En Tandí, por ejemplo, salieron Del Potro, Zabaleta, el Mariano Puertas, el fachero, Juan Mónaco, Pico Mónaco. Dije fachero y ya salió por ahí. Sabe todo. Entonces, hay veces que vos decís, bueno, y ese le fue bien, aquel le fue bien. Entonces, ya es más cerca, no es decir aquel loco que jugaba. Entonces, creo que eso también suma. Diego, obviamente que armar cada uno de los años es un esfuerzo, es un trabajo, pero cuando los años terminan en cero, como el año que viene, que se cumplen 20 años... aquí.